Hola, ¿qué tal? Acompáñenme a ver cómo preparé este delicioso corazón espumoso de gelatina de piña ligera. Vamos a necesitar dos sobrecitos de la marca Salles de gelatina de piña ligera. También ocuparemos una cajita de leche evaporada que tiene que estar bien fría. Yo la puse en el refrigerador por un aproximado de dos a tres horas. Trocitos de piña en almíbar y de fresa. Las frutas pueden ser las de tu preferencia. Yo ocupé este bello molde que es de un aproximado de un litro. Es un bello corazón. Y les comento que el baúl de Jave tiene todos estos bellos moldes al igual que estas deliciosas gelatinas. Yo por aquí les voy a dejar sus datos para que los puedan contactar. Vamos a seguir poniendo primeramente un poquito de aceite a nuestro molde. Y lo vamos a llevar al refrigerador por un momento. Listo. A continuación lo que vamos a necesitar es una taza de agua bien caliente y le vamos a agregar nuestro primer sobrecito de gelatina de piña ligera. Y lo vamos a disolver muy muy bien hasta que no quede ningún grumo de la gelatina. Ahora le vamos a agregar una taza de agua fría y seguimos revolviendo perfectamente. Ahora vamos a necesitar también otra taza de agua caliente de la misma forma que preparamos el otro sobre de gelatina. Y siguiendo los mismos pasos vamos a disolverla perfectamente y le vamos a agregar la taza de agua fría. Muy bien, así continuamos. Un paso muy importante que les quiero decir es que estas dos preparaciones tienen que estar a temperatura ambiente. Las vamos a reservar. A continuación en un bowl vamos a poner nuestra cajita de leche evaporada y con una batidora, si en caso de que tú no la tengas, puedes usar la licuadora. Vamos a poner en forma de hilo nuestra gelatina de piña y a continuación vamos a sacar nuestro molde del refrigerador y yo llené todo el corazoncito de esta deliciosa gelatina espumosa, súper cremosita. Y la llevé a cuajar por un aproximado de 15 a 20 minutos solamente hasta que estuviera un poco más firme. Y le agregué unos trocitos de piña en almíbar a la mitad del corazón. Muy bien, a continuación en estos vasitos individuales les puse también piña en la parte de abajo y los llené de gelatina cremosita de piña. También les puse en la parte de arriba piña en almíbar y los llevé a cuajar. En una hora, hora y media ya estaban listos. Cuajan súper rápido. Muy bien, por aquí ya tengo listo mi corazón. Le voy a quitar la mitad y voy a reservar esta gelatina espumosa para decorar al final mi gelatina. Bueno, pues les comento que mi intención es ponerle la mitad de gelatina de agua con fresas y piña. Aquí lo limpie muy bien y le puse aceite y le voy a poner la primer capa de gelatina de piña. Pero ¿qué creen que no me quedó así como yo pensaba? La gelatina de agua de piña se me pasó hasta la gelatina de espuma y empezó a flotar. La verdad es que la receta es súper deliciosa. Yo se los recomiendo mucho. Lo único es que cuando ustedes pongan su gelatina espumosa no la dejen hasta arriba. Dejen un pedacito para que si les llega a pasar lo mismo que a mí que se encapsuló, pues les quede parejita al momento de desmoldar. Aquí ya estoy terminando. Voy a ponerle lo último que me queda de mi gelatina de agua de piña. Y la voy a llevar ahora sí al refrigerador por un aproximado de dos horas. Y ya va a estar súper lista para desmoldar. Pues así es el resultado. Miren, quedó muy bonita a pesar de que se me pasó un poquito de gelatina de piña para la de espuma. Pero eso no importa porque se ve igual de preciosa y sabe muy muy rica. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse a mi canal, compartir, darle like. Y también les vuelvo a mencionar que en la cajita de descripción les dejo todos los datos del baúl de Jave. Ellos tienen muchos insumos para sus postres, al igual que las gelatinas de la marca Salles. Y bueno, pues esta es otra opción para este próximo 14 de febrero. Si le quieres regalar a tu novia que está a dieta o a los amigos que cuidan su imagen, es perfecta esta gelatina. Y bueno, pues esta es otra opción para que las gelatinas de la marca Salles de la marca Salles de la marca Salles de la marca Salles.